Va a estar Sol despeinada en el Conex con Baggiarini, ¿no? Exactamente, acá tenemos para mostrarles... No, con Connie no, con Fede. ¿Me ponchás Pulpi, por fin? Acá el app... No, a mí no, yo no tengo nada. Van a hacer una charla que ya habían hecho una, les había ido súper bien. No sé por qué está la cosa... Nada, ciencia y género, acá tienen toda la info, es el martes 15, o sea mañana en el Conex y pueden ir a sacar sus entradas. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Buena pregunta, bien, me gusta, excelente. Recorrido por los hitos y mitos de la historia de la ciencia. Que el otro día vino más mala, tremendo. Es como empezó a tirar para todos lados. Tremendo, muy gracioso. ¿Saben quién cumple años hoy? ¿Quién? Tranca, mi perra. ¿Cuánto cumple? Tres. No sabes muy bien. Pensé que cuatro, pero me di cuenta hace poco que eran tres. Mejor. Mirá vos. Yo ya quiero que sea grande y que no sea tan intenso. Tienes micrófonos, o sea, estás hablando y no se te escuchan. No era más interesante, mi amor. Sí, porque se escuchan. Bueno, hoy cumple tranqui. Porque quiero que sea más grande para que esté más tranqui, está medio intensa. No, no, tranqui, tranqui. No tiene que querer que crezcan. Sí, yo sí quiero. No, a mí me ponen triste con lo que sea, no es perrito. Bueno, pero es mi perrita. Perrita está grande, mi otra perrita. Yo la cuidé el fin de semana y ayer la llevé a un asado y ladró todo el asado. De principio a mí. Está intensa, sí. Está intensa, está intensa. Se ve que está bien cómoda con un desconocido. No, al revés, está remanija, que quiere que le den atención. Claro. Hoy cumple Eddie Marfil también. ¿También? Sí, Eddie Marfil. Eddie Marfil. Marfil. Me gusta. Chicos, no sé hablar inglés. Eddie Marfil. Bueno, Eddie Marfil y... ¿Y quién más? Que se va a hablar con animales. Y él que no me acuerdo el nombre, pero es reconocido. ¿Qué día es hoy el número? A ver, perfecto. Uh, el que mató un chabón en el Z hace poco. ¿Qué pasó con eso? Alex Baldwin. Ese que está hablando con la familia. Es un accidente. La culpa de él no es. No, no. Lo sumo es culpa de él. ¿El del utilero o el de Arden? No, no. En el derecho... Si es más lineal. Lo mató. Paró él. Igual el derecho es un pelotudo. Sí. Bueno, está bien. El derecho estaba hablado. ¿Para en qué día es hoy? 14. 14. 14. 14 de marzo, ¿no? Es que marzo cumplen muchas estrellas. Ah, ¿sí? ¿Sí? Muy vieja. Yo... ¿O no? Yo el 22 de marzo cumplo. Ah, perfecto. Ah, en marzo. Pensé hoy. ¿Qué de marzo? Después cumple. ¿Sos de Pisces o ya sos de...? Aries. Aries, mal. Cumple Luis Miguel. Claro. Vamos, el astro. El astro. Marcelo Tinelli, que me bloqueó. Igual sabemos. ¿Quién más cumple en marzo? Suar. ¿También? Suar también. Sí, Suar también. Mi hermanita cumple el viernes, Lucy. Bueno, qué buena consigna. Esta es excelente. ¿Quién cumple en marzo? Mándan sus audios. Hoy estoy como muy chulita. Mi abuelo cumplió el 3 de marzo. ¿Cuánto? Allá cero. Allá cero, mi abuelito. Qué grande. Cumplió 83. Bien, ahí va. Sí. Me copa. Che, y ahora es momento de hablar de nuestros amigos de... Turismo Felgares. Pensé que no lo ibas a hacer. Atento. Yo soy un profesional. Perfecto. Que la gente de... Turismo Felgares. Nos trae información sobre uno de sus destinos exóticos para que podamos conocer un poco más sobre Egipto. Exacto. No son datos comunes. No. Ni se los voy a dar yo. No. Hoy, Nachito, los inchequeables de Egipto. Sí. No son datos muy comunes que vos googleás y te enterás así. Son datos más bizarritos y cositas raras de Egipto con nuestros amigos de... Vos. Uy, le ibas a decir. No, yo no le iba a decir. Sí, Turismo Felgares. El primer dato curioso que encontramos tiene relación con Tutankamón. ¿Lo ubican a Tutankamón? Sí, la momia. La momia. Sí, como era un faragón, me parece, ¿no? Sí. Que reinó por pocos años y no hizo nada destacable. Viste que uno dice Tutankamón en el capo, pero no hizo nada destacable. Pero es un hombre muy conocido porque su tumba y sus tesoros lograban evitar a los saqueadores. ¿Curiosidad extra? No se sabe exactamente el motivo de su muerte, pero todo apunta a que sufrió un accidente bastante aparatoso ya que fue embalsamado sin caja toráxica. ¡Mierda! Sin el pecho. Hay teorías que dicen que podría haberlo matado un hipopótamo. Bueno, buena teoría. Si los hipopótamos son re lindos. Pero te agarra, ¿hay fotos de Tutankamón para mostrarlo? A ver. Hay fotos de... Este. Claro, le falta el tórax. Esto. Le falta todo porque, bueno, dicen que lo mató un hipopótamo. Pero paren, paren, paren. Esto que estamos viendo es como el... No, esto es un molde. No, esto es un cubre. Sí. Esto es una... Esto va a ser una figura de Tutankamón. Un busto. Pero digo, es muy loco porque este que lo tenemos revisto y revinculado con Egipto, sabemos que es Tutankamón. Nosotros tenemos a Tutankamoria. Tutankamoria. Es verdad. Es Tutankamoria. Acá tengo otro dato que es de Ramses II que me hace acordar a Diego Maradona. A ver. A ver. Dice, vivió hasta los 91 años y tuvo más de 100 hijos con por lo menos 9 esposas. Se cree que se casó con al menos cuatro hijas, incluyendo a su primogénita y con algunas de sus hermanas. Perfecto. Lo tenemos. Ahí está. Es locura que hagan eso en esa época. Ramses II. Eso es todo raro que lo hagan esa época. Lo que pasa es que... Disculpenme. Mucha chivita. Para mí cosquilla por lo contrario. Es una locura. No, no, no. Pero es raro, es raro. Ah, vos estás con la teoría de los aliens y eso? Algo raro hay, muchachos. Sí, sí, sí. Yo estoy en esa época. Ah, qué puse en eso decís vos. La Yorga me es gigante. Yo tengo una teoría que es más flashera. Todavía la desarrollé el otro día un poco. A ver. Estaba amigo de un cantante de reggae que falleció. Sí. ¿Viste cuando se empezó a hablar? Me voy a flashearla de acá. Ya que ahora viene Yal. ¿Vieron cuando se hablaba ahora con la guerra de la nuclear, de toda esa gilada? Que no es tan gilada. Sí, es tan gilada. Bueno, viste que una bomba nuclear haría que... Estalle todo. Estalle todo. Estalle todo. No sabemos hasta qué punto. Nos morimos por radiación, ¿no? Sí. Estamos así, y nos vamos. Dije, ¿qué pasa? Estaba en la terraza de mi casa. Ahí viene el agudo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasó o qué hubiese pasado si ponele que ahora tiran una nuclear, desaparecemos todos, pero el mundo queda? Claro. Y vuelve a arrancar todo de cero. No sabés si vuelve a arrancar. Bueno, para lo que voy es, por ahí hace 18 millones de años, estaban con la misma tecnología que ahora, se mandaron una nuclear, desapareció todo y arrancó todo. No, porque hubieran quedado rastros. Y arrancaron el plus. Sí, que hubiese quedado un iPhone colgado por ahí. Claro. Bueno, pero ojo, porque aparecieron los dinosaurios, arrancó todo de vuelta y quedaron estas... Y bueno, estas cosas quedaron. Sí. No, 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 pero esto es... Bueno, pero en Egipto están las pirámides que están construidas en un momento en el que no había maquinaria y hay cosas que no sabés cómo subieron. Por eso te digo, para mí lo que pasa, ponele que se muere toda la humanidad y como que volvería a empezar en un tiempo, andás a ver a partir de qué fenómeno natural vuelve la vida, no sé. Capaz sobreviven dos personas en un súper, súper, súper coso y vuelve, empiezan a crear, son los nuevos Adanes y Eva. Una locura. Capaz hay bichitos que sobreviven y siguen solo razas de animales y sigue más el humano. Capaz vienen del espacio. Bueno, es un muy buen momento flasher. Yo traté de bancarte lo más que pude. Acá me quedo con lo que dice, che, lo hago con fisura, eh. Gracias. Che, ahí tengo otro dato. A ver. Sesostris 1, ¿lo tienen? No. Fue un comandante, uno de los mayores comandantes militares de la historia egipcia y tenía una manera muy particular de tratar al ejército enemigo vencido. Si sus adversarios se habían desempeñado valientemente en la batalla, hacía tallar en un pilar un enorme pene. Vaya un enorme pene. O sea, ahí salió que los varones de repente están así, le das una página y le hacen un pene. Y si se consideraba que se habían portado cobardemente, la imagen era una gigantesca vagina. Mirá cómo estaba el patriarcado desde aquellas épocas. Este es el chabón. Todos tenían una chivita medio locurra. Igual, sabías que en Egipto hasta el día de hoy hay lugares que están vallados que las mujeres no pueden pasar, que son exclusivamente para hombres. Qué raro. Sí, es un horror. Cuatro datos. El faraón Féreos quedó ciego y el oráculo le dijo que podría recuperar la vista frotando sus ojos con la orina de una mujer que nunca hubiera engañado a su marido. Probó con el pis de su esposa y adivinen qué. No le curó. No le funcionó. Pero por ahí la había engañado. Capaz era, lo boludearon o capaz lo había engañado. Bien. Pero imagínate si, obviamente eso no es real y el chabón de haber pensado que la tipa lo engañó, se hace el quilombo que se había armado. O capaz que es real y la había engañado. No lo sabremos nunca. ¿Por qué no probás? No estoy. No estoy. Es como el chiste ese. ¿Cuál? Sí, ¿el del reloj? No. El de... ¿Cuál? Va una pareja. ¿Sabes cuando le empiezan a salir los pollos? Para eso es una señal de que te tenés que bajar, boludo. Va una pareja al médico, la chica estaba embarazada con el marido. Pero, entonces, la mujer tenía muchas contracciones, ¿viste? Entonces... Bájate, ¿eh? Estás a tiempo. Estás a tiempo. Está bien el chiste. Es Sergio Donal. A ver. ¡Tiene un gangoso! Entonces le dice el médico, dice, yo lo que puedo hacer es que el dolor de su mujer, pasarle un poco del dolor a su marido y que se equilibre. Uy, sí, doctor, obvio, haga eso, dice el hombre. Haga eso, que yo amo a mi mujer, obviamente. Perfecto. Yo voy pasando de a poco y usted me va diciendo, a ver, ahora la chica tiene el 100% del dolor. A ver, ahora el 90 y el 10 lo tiene él. ¿Sentís algo? No, yo estoy perfecto. Mandame más, mandame más. Bueno, el 20. Y la chica dice, uy, me estoy sintiendo mejor. Yo estoy bien, así que mandame más, mandame más. Bueno, 30. No, 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 estoy bien, mandame más, mandame más. Bueno, 50. Mandame más, mandame más, mandame más. Che, tremendo. Y de repente le suena el celular y el amigo dice, boludo, venía a buscarme que me siento mal, le dice el mejor amigo, me duele la panza. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como que la vida, se estaba curiendo la vida. Era obvio del principio. Yo te banco, Nico. Banco fuerte las personas que cuentan un chiste y te miran como... Sí, sí, sí. Es momento que te rías. Y aparte, viste como, me duele la panza. Era obvio. Todo el tiempo que el padre era otro. Bueno, está bien, tráselo a Alfredo Silva. Y me encantaría. Che, tengo más datos. A ver. Gracias a unos hallazgos arqueológicos se descubrió que los antiguos egipcios fueron los precursores de las prótesis. Se encontraron brazos y híos de madera y entre los objetos más extraños hallados por los arqueólogos se encontraba un primitivo consolador fabricado de restos de pene de un cachalote. ¿Cuál es el cachalote? Es tipo un... Es tipo como una especie de repil grande, así medio de un lagarto. Sí, eso. ¿Hay una imagen del consolador? Sí. A ver. Qué lindo. A ver, qué pierna. A ver, el consoladuki. Bueno, bastante bien liso, por lo menos se lo ve. Bueno, bien. Los egipcios tenían su propio Kama Sutra. El papiro erótico de Turín, se llamaba. Todas estas ilustraciones eran bastante exageradas, explícitas y complicadas, lo que escandalizó a sus descubridores. A ver, ¿tenemos? A ver, imagen del papiro. Esto no. Es este. Este. Estás cogiendo. Ah, mirá, ven ahí. Mirá. Estás zarpado. Estas cosas se escribieron. Tremendo. ¿Usaban forro? No lo creo. ¿Lo finís? Vamos a usar forro de látex. Las prostitutas comunes eran conocidas con el nombre de, con el nombre egipcio de Kat Tahut. Bulba, significaba eso. Mirá. Bulba. Existieron las conocidas como felatrices, que eran prostitutas especializadas en felaciones. Ah, mirá qué bien felatrices. Y se distinguían por el color rojo intenso de sus labios. Una de las primeras referencias al sexo oral en la historia está incluida en un mito egipcio. Después de que el dios Osiris fue asesinado y descuartizado por su hermano Seth, su esposa y su hija viajaron alrededor del mundo recolectando todos los pedazos del cuerpo de Osiris. Al no encontrar su miembro viril, su esposa esculpió un pene. En arcilla lo unió a su cuerpo y le devolvió la vida a través de una felación. Guau. ¿Querés que te reviva? ¿Querés que te reviva? Yo estoy para que me revivan. Antes de un pete hay que agradecerle a Osiris. Sí. Ahí se viene Osiris. Y por último, tengo un datito más. Los faraones. Osiris. Oh, sí, 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 Iris. Ya lo hizo él. No, dijo, oh, sí, Iris. Y yo le doy un sí, 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 sí. Ok, es verdad. Son chistes distintos. No, son el mismo chiste, uno mejor. Una variación. A ver, si voy al sindicato de actores. Si lo quiero denunciar por el chiste, técnicamente no puedo por plagio. Porque él agregó un poco más de guión. ¿En serio? Sí. ¿Por una letrita? Sí, sí. Ahora, ¿en qué momento hizo eso tu guión? Oh, sí, sí, Iris. Pero cuando estaba practicando sexo oral. Sí. Misma acción que desembocó, te lo hago. Uy, mira cómo sabés todas las partes legales. Está chamullando, tal vez. Sí, está chamullando. Está aburrido, Nico. Los faraones, la última. Los faraones tenían la costumbre anual de eyacular en el Nilo. En honor al dios Atum. Con M. No, Atum. Los egipcios creían que el dios Atum, que existe por sí mismo, se formó de la nada, tras lo cual se masturbó. Y de su semen nacieron los dioses que le ayudarían a crear y gobernar el universo. Es por ello que los egipcios consideraban el fluido del Nilo como parte de la eyaculación de Atum y apreciaban que también el faraón debía contribuir a mantener vivo el río. El faraón de turno encabezaba cada año una ceremonia en conmemoración al acto del dios que consistía en dirigirse a la orilla del Nilo, a masturbarse, cuidando que el semen cayera dentro del Nilo y no en la orilla. Posteriormente, el resto de los asistentes a la celebración hacía lo propio. Hay imágenes del semen de Atum. Las chicas en sus días fértiles no se tenían que meter al Nilo porque salían con tres pidos. Lo que pasa es que también tenían el cuerpo como desfasado, ¿viste? Porque van de costadito, de cote, entonces por ahí le pifeaban al chorro. Excelente todos estos datos insólitos sobre Egipto. Gracias a la gente de Turismo Felgueres, que nos sigue trayendo más info sobre los destinos a los que te llevan. Si querés hacer un viaje a algún destino raro, exótico e insólito, tenés que hacerlo con ellos, que tienen mucha experiencia para que no te falte nada de nada. ¿Qué habla así? Me de mexicano. Entren en la web, que es turismofelgueres.com.ar y vean cuáles son las próximas salidas grupales de Turismo Felgueres. Gracias a la gente de Turismo Felgueres. ¿Puedo decir algo? ¿Sabés cómo podemos...? ¿Alguien, perdón, alguien que escucha el programa y que no escuchó todos? ¿Crees que sos el locutor oficial y que tenés que decir el nombre de la marca porque no se puede? Yo creo que esto lo cobro aparte, ¿eh? Lo hace porque es como una gracia. Me dejan terminar, chulo. Me estoy asesorando con JP Reggio. No terminé. Perfecto. Y de esta forma cerramos la sección de... Turismo Felgueres. Gracias a Jera Berra, dueño de... Turismo Felgueres. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Para mí el mejor chivo que podemos hacer para Turismo Felgueres es ir a Egipto. Sí. Y vivir nuestras experiencias en Egipto. Tienen que hacer eso. Así que vayan... O a Turquía. O a Turquía. Así que nada. Esta semana tengo que almorzar con Jera Berra. Ah, y tiráselo. Podemos hacer la radio de allá. Obvio que se puede. Solo necesitamos wifi y al pulpo. Pero es muy difícil. Obvio. Qué difícil es hacer un chivo de corrido, ¿eh? ¿Cómo hacer un chivo de corrido? Así como dijiste vos, tú, 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 tú. Yo me trabé, ¿no? ¿Viste? Estuvo bien, yo le iba bastante rápido, ¿eh? ¿Vino y al? Sí. No, no, que pase. Que sea un departamento esto. Que pase. Vamos a contar. Esto es streaming, la radio. Vos abrí la puerta. Abrile la puerta. El reality. ¡Ah! Buenas. ¿Cómo va? ¿Panen? ¿Quieren que me vaya? No. Para nada. ¿Le jodo? Vamos a filosofar un ratico. Me recobar. Te gusta la filosofía. Soy muy de la filosofía. Che, no, Luke. Te gusta la magia. Hay un corte de pelo. Hay una rapación de mostrado. ¡Epa! Como, como, es como el hermano de Nico Kiatto te cortaste. Te cortaste como el hermano de Nico. Como a mí. Leal. Muy serio, Leal. Muy serio. 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 ¿Cómo andas, Eio? ¿Cómo están? Al micrófono, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bien. Contento de que te saca. Contento de que llegue la filosofía a este estudio. Voy a abrir mi celular mientras, para recordarme las notas, porque tanta memoria no tengo. Me parece bien. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste? El fin de semana fue muy tranquilo. ¿Filosofaste? No. ¡Ay, qué pesado! Sos tipo, creen que todos... Que no aguantan la filosofía. Claro, no. De 10 a 11 filosofé y después... No, no. Pero en un boliche filosofás también. En un boliche... A mí me agarra cada tanto. ¿No te pasa que a veces estás en un boliche... El chamuyo y solofelo. Y en el momento quedás solo y mirás un poquito y decís... ¿Qué hago acá? ¿Qué hacemos todos acá? ¿Qué tengo que hacer mañana? Claro. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es esto? Yo lo único que filosofé una vez en un boliche fue mirar así y decir... Un galpón lleno de gente. Con música. Moviendose. Y a ver, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Tres horas. Karen, a mí posta el cerebro se me fue antes de la función y yo dije... Qué loco. Hay mucha gente sentada de brazos cruzados esperando que los haga reír. Fue el día que había fumado, ¿no? Eso no era en realidad filosofar. Eso era el proceso de cualquiera que está re loco. Igual de verdad... A mí me pasó eso, lo tenía en mi casa solo, así que imagínate. Igual por... ¿Por qué va de la mano filosofar y fumar porro? De verdad lo digo, porque... No sé si le gusta mucho. No, 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 pero es una pregunta en serio. Ahora hay algo. Porque de repente uno, ¿viste? Y empieza a pensar cosas que por ahí no piensa o se agarra de un detalle. No sé. Bueno, es un poco lo que vamos a hablar hoy, pero para mí es porque justamente esto. Pensás en cosas... Te detenés... ¿Qué es al final? Mientras... Porque ya igual en Puan estoy cancelado, pero digo, para que no me cancelen tanto en la facultad de filosofía. Digo, ¿qué es filosofar? Detenerse sobre algo en algún lugar. No, no es únicamente esto, pero detenerse... Ahora vamos a hablar un poco, les prometí la angustia la vez pasada y de eso vamos a hablar, pero antes de llegar a eso, al final, ¿en dónde surge la filosofía? En el tiempo, ¿no? En donde uno se frena, en donde uno corta. Cuando estás lleno de cosas, cuando están pasando muchas cosas en tu rutina o en tu cabeza, nadie filosofa ahí. Por eso cuando uno se va de viaje... Perfecto. Viste que aparecen preguntas que uno no se hacía. Por eso cuando uno está con alguien en la costa o en un lugar, en la montaña... Sí, sí, cuando te desconectás de todo. Sí, a vos se te desconectó la garganta, pero volvés. Tranquilo, te esperamos. Mami no te deja pasar una. No, por favor, estaba por hacer un pensamiento. Me pasa a mí en la moto, que en la moto es un lugar en el que no hago otra cosa que manejar. Porque en el auto uno, viste, en un semáforo agarra el teléfono. Pero en la moto es... Estoy ahí. El baño, para mí, la ducha y otros momentos... El baño tenés el celular. No, la ducha no. En la ducha no. Y es bueno, es verdad. En la ducha, yo pienso mucho en la ducha. Sí, yo también. Pienso mucho en la ducha. Mi momento más creativo es en la ducha. Mal, yo también. A mí también me pasa. No te quedás a veces abajo ahí de la canilla, muy anti... Muy anti... Antidiscución ambiental, pero digamos, no te quedás a veces abajo de la canilla y... Yo me aburro. O pienso demasiado y no me gusta. Entonces me apuro y me baño rápido. La temática siguiente va a ser la ansiedad. ¿Para volver a mirar historias? Sí, siento que me estoy perdiendo de cosas. ¿Sí? Sí, entonces quiero bañarme rápido. De hecho, todas las cosas que implican dejar el celular me molestan. Por eso no me gustan los platos. Vos pones el celular ahí que vayan pasando. Es una generidad. Pasando historias. Sí, pero es grave. ¿Por qué no lo podés poner un cosito, un tipo, un tapón? Para que quede ahí. Que te quede a altura de los ojos y las historias pasan solas. Sí, pero las historias que no querés ver no las quiero ver. Más ansiedad me da. ¿TikTok? No me gusta mucho TikTok. ¿Por qué no lo... Porque todavía no caí. Porque todavía no caíste. Bueno, ¿ya entramos en lo nuestro? ¿Vamos de una? Entré. ¿Listo? ¿Sin filtro? ¿Así? ¿Abro la puerta? ¿Entramos? Perfecto. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están bien? ¿Cómo la pasaron estas dos semanas? ¿Tan bien? ¿Están recuperados? ¿Están preparados? Sí. Bien. Había prometido angustia. Y yo había prometido no solo angustia, sino que había prometido hablar a favor de la angustia. Bien. Bien. Así que vamos a tratar de irnos acá. Vamos a hacer una aclaración porque después, viste, te dicen, bueno, no, pero la angustia es un... O sea, ¿no es una angustia...? Extrema. Claro. ¿Es un cuadro clínico de angustia, depresión, mental breakdown, algún cuadro ansioso? Digo, ¿no es eso? ¿No es terapéutico? ¿No es psiquiátrico? ¿Es la angustia esa del domingo a las 6, 7 de la tarde? Sí. La de Nacho. La de Nacho. La de Nacho. Hoy vine... No sé si es angustia la palabra, pero vine así... Ganas de nada. El cupo ya dijo. Ganas de nada. Pero es ese sentarte al borde de la cama, viste, con el celular. O en el sillón, volcado, y decir como... Cuando te alejas del boliche. Sí, qué carajo, qué estoy haciendo. Qué es esta gente, qué soy yo, qué estoy bien, qué es mi vida, por qué estoy acá. No repasas ahí igual eso, de pensar si estoy haciendo las cosas bien, quiero hacer esto, realmente me sirve como... Exactamente por eso es porque la angustia va a ser nuestro aliado en todo este caos. Habíamos dicho que íbamos a traer un autor. Nuestro autor del día es Heidegger, Martin Heidegger. Bien. Un alemán, un alemán que además fue nazi, esto hay que decirlo. Arrancó muy piola, arrancó con un libro que se llama Ser y Tiempo, un gran libro de la filosofía. Y esto en el 30, y bueno, un par de años después crece el nazismo y el tipo dijo, bueno, parece que es por acá. Le pintó. Sí, le pintó, le pintó diar judío, qué vamos a hacer. También tuvo discípula Hannah Arendt, judía. ¿Él es judío? Él no es judío, pero la tuvo Hannah Arendt y tuvieron medio una relación ahí, incluso, digamos, post-nazismo y post-su ideología y todo, confesa. Así que es todo raro, pero bueno, hay que aclararlo. Pero pensó cosas piolas. Pensó cosas piolas. Algunas. Esto como la discusión de cancelar el arte, ¿viste? Separar. Sí, sí, lo que siempre hablamos de separar el arte. Se cagan de risa, pero para mí es un tema re importante, váyanse a la concha de su madre. No sé si es separar. Es un chiste interno, porque de que arrancó el programa es un año y medio. Nacho quiere hablar un día de separar la obra del artista. Me parece súper importante. Igual lo hablamos, boludo. Pero ya lo hablamos varias veces. No, pero no lo hablamos en profundidad con Monster. Un día nos juntamos, otro nos juntamos. 39 minutos a hablar de esto. Sí, nosotros nos juntamos y lo charlamos. Perfecto. Me parece muy bien. Tres horas y media de la artista y la obra. Ningún problema. De cualquier modo, yo no es que digo separar. Para mí es las dos diciendo las dos. No es cuestión de, ah, bueno, veamos la película y no digamos que Woody Allen abusó de sus hijas. No, es como un tipo que en su vida privada hace esto, es capaz de también hacer algo tan sensible a nivel artístico. Y con Heidegger, algo parecido, digamos. Como un tipo que tiene un pensamiento tan piola, en su vida política lo llevó a este lugar. Porque también fue un teórico del nazismo. Bueno, entonces, Heidegger, agarra y dice, perfecto, chicos, vamos a hablar de filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde parte la filosofía? Dice, de la rutina. Viste, basta de esta cosa de ir a buscarnos al marco teórico de no sé qué. Yo te traigo una sopapa y no te digo, es como, no te empiezo a contar la historia de la sopapa, quién la inventó. Te doy la sopapa, te digo cómo usarla en el inodoro, la entendés. Chau. Y chau. Y si después querés buscar de dónde vino, bueno, es un laburo tuyo. Pero las cosas se entienden haciendo, usando. Somos seres que estamos en el mundo. Práctica. Prácticos. Estamos en un contexto y que este contexto nos va creando un sentido. Bien. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces, en este contexto en el que estamos, para conocer a alguien y para entender cómo es esa persona o cómo piensa esa persona, tengo una sola manera, ir y ver cómo vive. Ir y ver qué hace. Bueno, en este contexto de separar la obra del artista, Heidegger diría, para conocer al tipo, hay que ir y verlo. Ir y ver cómo vive, ir y ver con quién se lleva bien, cómo es su familia, qué hace en su día a día. Y así vas a entender por qué piensa que algo es bueno, que algo es malo, que algo es lindo, que algo es feo. Y así lo vas a conocer. Bien. Coincido hasta acá. Hasta acá coincidimos. Sí, hasta acá vamos bien. Perfecto. Vamos con lo segundo. Entonces, ahora que tenemos esta rutina que nos construye un sentido y que nos vuelve a nosotros prácticos, mientras la señora tiene activada la linterna, sos mi viejo. Sos mi viejo, Natijota. Hacía un gesto y yo digo... Te decía, da vuelta al celular. Sí, una influencer con la linterna prendida. Muy de tía. Sí, muy de tía. Muy 30% tía total. En este contexto hay un montón de cosas que tenemos en la cabeza que creemos que son de una manera. ¿Qué pasa con estas cosas? Creemos que son verdades. Todo lo que creemos lindo, bueno, malo, todas las cosas que hacemos con nuestra vida, dice Heidegger, creemos que son verdades de la vida. Creemos que el mundo es así. Nos olvidamos que en realidad son cosas que pensaron personas que estuvieron antes que nosotros y que nos las transmitieron. O sea, no hay verdades que están sin ser atravesadas porque alguien las dijo, ¿me explico? No hay. No hay. Todo, yo estoy creyendo en algo. Bueno, de hecho, que esta mesa es marrón, no sé si está marrón, pero que este micrófono es negro, fue porque alguien vino y dijo, este es el color negro. Total, total. O sea, de ahí para abajo, todo. Y así todo, y así todo. Que a vos te guste lo que te gusta, que vos comas o no comas menta granizada, que vos te escabies, no te escabies, salgas, no salgas, te gusten las pibas, los pibes, todo. Perfecto, todo vino. Todo lo que tenés en la cabeza crees que es verdadero, pero en realidad son interpretaciones de personas que estuvieron antes que vos y que te las dieron. Ya ese concepto te explota la cabeza. Te explota, ¿eh? Porque decís, no tengo personalidad. Y esta es la pregunta que se hace Heidegger. Oh, bien, mon. ¡Boludo, soy Heidegger! Y esta es la pregunta que se hace Heidegger, porque dice, si esto es así, ¿quién soy yo? Sí. ¿En dónde está mi vida? Esta vida que yo tengo, esta vida que uso y que ejerzo, es una vida inauténtica, dice Heidegger. Pero a la vez, si la quiero hacer auténtica, ¿qué tengo que empezar a poner mis reglas? Es decir, para mí este es el verde. Pero vos creés y tampoco va a ser tuyo. Para mí quizás nada es nuestro, pero somos una combinación de las verdades que elegimos, que son distintas a las que eligió él, ¿entendés? Nati J, ya no es una sorpresa para mí que vos digas cosas en estas, porque yo la vez pasada dije, lo dije y está guardado acá en la pantalla, sale un coso grande, Nati J es una persona muy inteligente porque vos dijiste, no, me dicen, y yo dije, muy inteligente. Y lo voy a decir acá de nuevo. Dicho y hecho, es una combinación de las verdades que elegimos. ¿Qué es lo que pasa cuando la vida es inauténtica? O sea, viene lo que Heidegger llama la caída. El momento ese en el que me doy cuenta que todo en mi vida eran un montón de cosas operando sin que yo las piense, toda la rutina que yo tengo es una cadena de cosas que van una conectada con la otra. Y el último en esa cadena soy yo, que era el que le daba sentido. Y cuando yo me quiebro, se quiebra todo lo demás. Cuando yo me rompo, se rompe el mundo. ¿Y qué aparece? La angustia. ¿Por qué la angustia? Y ahí viene eso del ejemplo que vivimos en un boliche. Te alejás y decís, ¿qué hago? ¿Gan un galpón lleno de gente? Es porque me dijeron que esto está... Pero si te atraes un segundo... Sos vos el que lo está convirtiendo en algo que vale la pena. Sos vos el que está diciendo, esta es la noche. Claro. Ay, sí. Yo lo traía así. Perdón, fui a un boliche después de mucho tiempo y veía como este hábito humano de estamos contentos, nos juntamos a bailar en un lugar. ¿Qué? O sea, si te aislás un segundo o te das... Tipo, como te amo, te voy a regalar. Este anillo con esta piedrita linda porque te amo. Tipo, un día... Es que es raro, ¿entendés? Si lo pensás. Es verdad. Es que si lo pensás, para Heidegger, el último eslabón de todo eso sos vos. Y en el momento en que vos te quiebres... Se cae todo. Chau. No hay anillo, no hay boliche, no hay cabio. Como que todo pierde sentido. Todo pierde sentido. Y ahí llega la angustia. Y ahí llega la angustia. Para qué vivo, qué onda. Que es el temple anímico en el que nos replanteamos las cosas. ¿Qué pasa con la angustia en Heidegger? ¿Por qué la angustia es positiva? Porque en realidad la angustia no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Cuando yo rompí con todo lo que estaba antes, cuando yo deshice todo el mundo que tenía y me encuentro solo, arrojado en el mundo, con lo que me encuentro es con el abanico de posibilidades que tenía enfrente mío, con la vida que tenía, pero ahora suspendida. Porque ¿qué necesito sobre todo? Romper con la rutina. Yo no puedo en la mitad de que me estoy tomando el colectivo, yendo a laburar, corriendo en el microcentro, frenar todo y decir, bueno, necesito pensar qué estoy haciendo. Ese no es el momento. El momento es cuando corté con todo y cuando me encontré solo con todas las cosas, vuelvo a mirar todo lo que tenía, y de la angustia se vuelve al mundo eligiendo. O sea, yo cuando me angustio, yo me replanteo, el replanteo idealmente, después hay un montón de otras variables que podríamos decir, che, bueno, mirá, igual cualquiera uno puede llegar a la conclusión de que esto no está bien, pero no lo puede soltar porque el mundo, la guita, la vida, pero, al menos teóricamente, dejar de tener una vida solo copia de lo que pasó antes que nosotros. Planteárselo. Y empezar a elegir. Pero entonces no tiene que estar mal vista la palabra angustia, porque la angustia te hace replantear cosas que por ahí... Que tenías naturalizadas, quizás. Sí. Ese es justamente el punto, y por eso veníamos a hacer una defensa de la angustia. Soy Frederger. 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 Frederger, sí. Frederger, sí. Frederger, como se dedicó al tenis, está bien, y fue al US Open. Pero sí, es eso, es justamente eso. Es decir, bueno, ahora que frené, ahora que rompí, ahora que me angustié y que siento que nada tiene sentido, no termino ahí. Vuelvo al mundo y convierto a la vida en un lugar más auténtico. Porque ahora elijo yo. Porque ahora sí soy yo el que está creando y el que está volviendo al mundo, eligiendo después de haber pasado por todo esto. Porque ahora que me di cuenta que el mundo era un lugar donde yo daba sentido y las cosas eran un montón de rutinas a que no estaba pensando, se supone que cuando vuelva, se supone que cuando tome decisiones, lo que va a pasar es que voy a tener una vida mucho más parecida a lo genuino que hay en mí. Perdón, traigo a este autor llamado... Heidegger. Heidegger. Ah, perfecto. Frederger también le puede decir. Acá ya dijimos que son iguales. A la actualidad, actualidad ahora, en donde cada vez más gente joven sufre de ansiedad, de angustia, de depresión, y en donde estás en total comparación constante con historias de la vida ideal de otra persona que te muestra eso. Este Fiedemner, por ejemplo, que está embarazada. No, no, pero... ¿Qué me pasa? ¿Viste? ¿Te pasa eso? Sí, hasta que se embarazó. Ok. Pero viste que uno está en comparación constante con el resto, o tenés acá una ventana a los mundos ideales que todo el mundo te quiere mostrar, y eso te angustia porque, peor, no solo te estás creyendo algo que otro creó, sino que estás queriendo algo que otro tiene y que ni siquiera es tan real. Pero pará, la semana pasada no habíamos hablado de las narraciones y las redes. ¿De qué? Hace dos semanas. Yo ya tengo problemas en mi hablar. Nadie sabe. No, hablamos la vez pasada de decir que no. Decir que no. La próxima hacemos redes y narraciones. Bien. Porque esto que decís es algo que lo leí una vez en un autor que se llama Gilman, que tiene toda una teoría muy piola sobre por qué la gente muestra como muestra y lo que muestra. Perfecto, me encanta. Lo que pasa es que no necesito mi tesis es de eso. Bueno, sí, te lo paso. El libro se llama Inscribing the Other, inscribiendo al otro, sería la traducción literal, pero no es esa la traducción. La traducción es como reconociéndose en el otro, una cosa así sería. de por qué la gente muestra lo que muestra, lo que elige mostrar y qué hay atrás de esa narración. Que de hecho, pará, Santi hace algo. Ayer subió un posteo que me hizo hasta pensar en eso. Que te muestra también una realidad y dice, bueno, soy esto que dándome de risa todo el día. Como todo, porque a todos nos pasa eso. Exacto. Y ese es el punto. Es reinteresante. A mí... Sí, igual también está a veces mal visto, ¿viste? Porque alguien sube una historia llorando y por ahí lo empiezan a bardear. Sí, o tipo llamar la atención o que cringe o lo que sea. Tal cual. Entonces... Yo creo que hay una... Está la posibilidad de elegir qué es lo... Bueno, cuando, digamos, uno va a elegir qué muestra y me parece muy válido. No voy a decir por qué creo que la gente muestra lo mejor porque así guardamos algo para cuando nos volvamos a ver. Yo creo que es válido elegir qué mostrar. Es válido mostrar... Todo el tiempo estamos eligiendo qué mostrar. Sí, todo el tiempo estamos eligiendo, incluso cuando mostrás la parte negativa. Pero creo que es válido mostrar solo lo bueno en la medida... El daño es creer que ahí se termina la historia, ¿no? El daño es olvidarse que esa es la punta de la isla. Claro. El daño nuestro, que igual yo lo siento, no es que yo soy inmune a Instagram. Sí, sí. Yo también estoy a veces tirado en mi sillón y veo a alguien que está en un revento en un lugar o a alguien que, no sé, que está jugando al fútbol y digo, uy, puta madre, soy un abandonado, ¿entendés? Estoy tirado acá, volcado, no estoy haciendo nada de mi vida. A todos nos pasa eso. Pero el esfuerzo sería recordar que esa narración es solo el pedacito que elijo mostrar. Y si elijo mostrar algo negativo porque creo que está bueno a nivel efecto, es válido. Pero también teniendo en cuenta que uno tendría que tener herramientas y otros lugares para lidiar con lo negativo que no son esa narración. Uno lo puede mostrar porque cree que está bueno, pero también elijo creer que es una decisión mostrarlo, parte de esa narración y no que se está entregando. Cuando lo mostrás, abrís la puerta a la opinión. Entonces, una cosa es abrir la puerta a la opinión de algo positivo, que todos vean que estoy de vacación en Cancún y todo. Ahora, cuando te mostrás mal por algo, abrís la puerta a que la gente opine eso que te está haciendo mal. Yo creo que en el fondo, aunque uno se muestre algo que cree que es malo, sabe que hay una vuelta positiva, porque si no, no lo mostrás. Ok. O sea, yo no creo que necesitas decir, hola, soy nazi. Obvio. No, salís a decir algo malo porque sabes que vas a recibir empatía. Me explico como que no vas a ser 100% algo negativo. Está perfecto. Como que vas a empatizar con el otro. Vas a empatizar, bueno, perfecto, porque crees que necesitas empatía. O sea, yo siempre elijo creer que la gente tiene el cuidado de saber que las herramientas de contención están en otro lugar. Que uno está eligiendo dónde cuidarse y no que se está regalando solo por regalarse, porque las redes son muy ingratas. Pero, volviendo también a lo de Heidegger y a todo esto de mostrar lo negativo, el gran tema de la angustia, que otro día lo podemos retomar también, es lo que hay atrás de la angustia es la libertad, ¿no? La contracara de la angustia es la libertad. Vos decís como, bueno, llegás a la angustia y decís, ok, esto son decisiones de otro, yo quiero no sé qué, bueno, hacer mis realidades, mis deseos, porque me doy cuenta que esto, voy a tomar yo mis decisiones. Tenés que meterte en eso también. Sí. Como que, qué lindo pegar una patada a las cosas y decir, esto no me gusta, esto viene de otro, esto en realidad yo no lo elijo, no sé qué, como que bueno tener la libertad de ponerte a pensar y llegar a eso, pero qué laburo también, como reestructurar todo lo que tenías en tu mente desde tu propio deseo. Si quieren un día también hacemos libertad. Sí, total, cien por cien, porque el gran, ahora que está tan de moda el discurso de la libertad y de cada uno hacer lo que quiera con su vida y la posibilidad de realizarnos individualmente y que es un discurso que está muy fuerte, es como que oculta que la libertad es muy angustiante, que hacerse cargo de tomar decisiones, primero que las decisiones se toman en una muy profunda soledad y ese también es el otro punto de la angustia, uno siente la angustia porque se siente solo en el mundo, se siente arrojado al mundo muy solo y en esa soledad se toman decisiones y la contracara de la angustia es la libertad, uno ejerce la libertad, pero el ejercicio de la libertad es muy angustiante, porque la libertad también es un recordatorio de la soledad con la que decido sobre mi vida y de la responsabilidad que tengo en esas decisiones. Con algo mal nos hacemos mierda aquí el trozo. Sí, boludo, te deja regulando mal, ¿eh? Te digo, estoy... Pero pará, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Clavé freno de mano mal. Sí. Y bueno, por eso es uno cuando uno es filósofo cuando está re loco, ¿ves? Ahí está. Che, vos, ¿con qué filósofo así como que te cabe más de todos? Porque tipo todos piensan distinto, uno dice no, cuando dudo no sé qué, el otro dice cuando me angustio. Vos. A mí el filó... Obvio que tomás cositas, pero con alguno que digas, che, este me parece que la rompe. A nivel, lo que yo más estudio y más me gusta es un filósofo que vino después de Nietzsche, que se llama Rosenzweig, que es muy línea Nietzsche. Más de Nietzsche. Más de Nietzsche. Claro, Nietzsche, es el ISAT de los filósofos. Pero después filósofos que me parecen grosos, grosos, tipo, esta gente vio algo en su época que la rompió Descartes, que es el que arma la filosofía moderna, o sea, Descartes es el tipo que es el que hablamos la vez pasada, decir que no. Descartes es el tipo que hace el giro a la filosofía moderna, fuerte, es el chabón que empieza a descubrir el lugar que tiene la experiencia en los pensamientos, lo importante de las personas en pensar, sale de toda esta cosa muy Dios, los ángeles. Antes estaba muy en esa la filosofía, ¿no? Y la filosofía medieval es muy religiosa. Hay toda otra filosofía medieval que no se estudia en la carrera y que probablemente alguien que sabe más me dice, no, pero en realidad este chabón. Y sí, la verdad es que no se estudia y no lo sé, pero la filosofía que se estudia en la carrera, que es como la filosofía mainstream occidental, es básicamente religiosa. Y Descartes es el tipo que agarra y dice, che, siento que hay personas en el mundo. Me está dando la sensación de que nosotros tenemos mucha más relevancia de la que estamos viendo. Claro. Y arma una movida muy, muy buena que arranca la filosofía moderna y más para atrás, Platón es bestial. Y otra pregunta, ¿cómo? Platón es bestial. Ah, es crack. Platón es un... ¿Y contemporáneo? ¿Ahora? ¿Ahora contemporáneo actual? Sí, ¿qué onda eso? Porque yo siento que hoy en día, no sé mucho igual, como que los filósofos, o los que estudiaron filosofía, etcétera, tienen tendencia a contar y explicar y recurrir a pensamientos de filosofías anteriores. No generar más teorías. Yo creo que vos digas algo tuyo. Claro. Sí, es algo que me dicen. Hay cosas, así que, no sé, no lo quiero. Yo no digo mucho mío. Es muy difícil igual. Pero tenés pensamientos tuyos que sentís que llegaste... Jamás pensé nada. A los 11 años fue la última vez que pensé y era lo que iba a almorzar. Entendés a lo que voy a comer. En casa de rero, cuchillo de palo. Claro. No, esta idea que, che, esto no lo dijo nadie, está repiola. No, que no lo dijo nadie, no. Yo creo que el pensamiento propio, y esto lo pienso conmigo y con todas las personas, creo que el pensamiento propio es una composición de todas las cosas que uno va a hacer. Es lo que acaba de decir Nati sobre la elección de verdades. Total, total. Pero con pensadores. Igual, perdón, para mí, si vos agarrás a Heidegger o a Descartes o a quien sea, y lo traés a la época y haces, no sé, estas intervenciones que vos decís de las redes, de cosas, lo que sea, ya es un pensamiento tuyo porque ellos no dijeron eso. Entonces está como de un modo... Claro, Heidegger se levanta y me caga trompadas. Además de por judío, por lo que acabo de hacer, digamos. Yo le digo, prepará esto por judío, no, esto por lo que dijiste. Y esto por judío. Claro, y de paso también. Pero, digo, para mí el pensamiento propio, la idea de pensamiento propio que no existe, no existe en términos de no hay nada original, ¿no? La originalidad es un falso concepto, vamos copiando. Pero si yo agarro a Iyal, a vos, ¿no? Por si no sabías que eras. Buenos días, me presento a mí mismo. Y te digo, Eyal, para vos, te la fantineo. Estoy re para fantinear, dale. ¿Para vos qué es la felicidad? ¿Qué me decís? ¿Me citás un autor? ¿Me decís... Está buena. ¿Entendés? O sea, ¿qué es para vos la felicidad? Te hago una respuesta, ahora si querés te la respondo, pero te hago una respuesta que combina cosas que leí de mucha gente y agarro alguna idea que me haya gustado, tal vez en el momento, que vos me la tirás ahora y yo no estoy, me viste en el momento, resolvés, pero probablemente lo que haga es una respuesta, que esa respuesta ya, yo sé que va arrastrando cosas que leí, yo sé que no es mía, que no es 100% mía, pero no voy a estar diciendo... Porque de alguna forma todos filosofamos, porque yo le hago la misma pregunta a todos y todos van a tener una respuesta distinta. Pero aparte vos fijate que cuando traigo los temas y vamos preguntándonos, ¿ustedes solos llegan a los mismos lugares que voy a llegar yo? Digo, no es que no tienen idea de a dónde estamos llegando. No, vos solo tenés el conocimiento de dónde viene. Solo nos vamos ordenando y te digo, ah, mira, esto que dijiste vos ya lo había dicho alguien y además le agregó esto. Perfecto. Porque es eso, para mí la filosofía es, este pensamiento que vos en algún lugar estás cerca de tenerlo, además este tipo dijo esto que está muy lindo. Perfecto. ¿Y qué es la felicidad? ¿Y qué es la felicidad? La felicidad... Todos tienen un concepto de que es la felicidad para ustedes. Ah, para cada uno. Hagan una rondita y déjenme pensar. Hagan una ronda con ustedes. Para mí, para mí la felicidad igual son momentos. Nadie lo dijo nunca. No, no. Soy una mina de filosofía mucho. Ya tu discusión es con el lenguaje y no con Heidegger, digamos, ¿no? Filosofía es buena. Yo mucho FIFA. Mucho FIFA y filosofar. Es en la play. No, para mí son momentos. Yo tengo como registros de decir, uh, este momento es felicidad. Bien. No sé si sirve mucho. Sí, sirve. Para mí la felicidad es... Despertarme. Irme a dormir y despertarme durante una semana, todos los días, con ganas de lo que voy a hacer al otro día. Y despertarme con ganas de emprender ese día, eso es ser feliz para mí. Bien concreto. Me encanta. Si logro estar una semana yéndome a dormir con ganas de que ya sea el otro día, y ese día me despierto con ganas de vivirlo a full, eso para mí es felicidad. Una felicidad muy estoica, muy... De lo que hay, de lo que hay. Pero porque tenés un día, sí. Y por lo general, ahora, si eso lo logro sostener lo máximo en el tiempo, para mí es más éxito que felicidad. Pero bueno, para mí va por ese lado. Me encanta. Para mí es abrazar a mis papás, jugar al fútbol y cuando estoy en pedo. Bueno, tres ítems. Perfecto. Tres ítems, muy concreto. Vos estoy en pedo, sube, sube, sube. Ahí, ¿sabés qué anda? Decirme que no estoy feliz. A ver, Nachito, que está muy feliz hoy. No, no sé. No sé. Uy, no la veo hoy. Hoy no veo la felicidad. No sé. No la veo a lo largo del tiempo, porque puedo ser feliz ahora, media horita y a la hora ya no más. Por eso, son momentos. Sí, pero no sé. Tienen que alinear muchas cosas en mi vida. No, 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 la verdad no tengo idea. Perfecto. Bueno, no, no está en esa cuerda hoy. No, pero igual para mí, aunque no esté, para mí hay algo en la respuesta que decís. No, no es que no hay nada. Sí, es que no sabés ser feliz. No, no. Es que no hay, digo, ustedes dijeron concretos, pero ella también dijo son momentos. La respuesta para mí de la felicidad no necesariamente tiene que ser lo que te hace feliz, sino qué condiciones se pueden dar para la felicidad. ¿Y para vos, Eigo? Para mí la felicidad es, lo voy a decir para que suene como que estudié esto, pero una negociación exitosa entre las cosas que pienso que me realizarían como persona y las cosas que deseo en el momento y entregarme a, dejarme llevar por las cosas que el cuerpo también me pide en algunos momentos, porque si no, es como que la felicidad es una eterna postergación detrás de entregar la tesis. Perfecto. Y a veces una media luna en un día gris con alguien que querés es algo muy feliz. Hermoso. No, 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 no. Pero pará, me parece interesante que tampoco es que dejás de lado el entregar la tesis, como que es una negociación entre esas cosas. No, es una negociación. Porque tampoco es tipo, hacé lo que sientas y sé feliz hoy y comete la media luna, no. Uno para ser feliz también necesita esas cosas más, si querés. No soy un pro dictadura de las emociones, pero tampoco creo que la felicidad tiene que ser una construcción solamente racional. Bueno, y a lo que voy, viniendo de la pregunta que vos le hiciste, Nati, a él, es, cada uno dio su concepto y, a ver, salvo vos, me dijo momentos, y yo lo había escuchado, y Nacho que conoce, como que... La única buena es limpiante y parece, excepto la única buena fue la mía. No, 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 pero quería como que cada uno tenga como su concepto. Y ahí están todos filosofando. Después tiene que ver con el que su pensamiento, otros lo agarran y que eso se vuelva como un pensador filosófico y se estudie lo que vos dijiste. Claro, digo, claro. Pero en realidad todos estamos filosofando. Bueno, porque publiques libros y cosas, no te digas algo bien. Igual el cuerpo registra cuando uno está feliz. O sea, hay como un, nos larga como un líbido. Me pregunto, ¿el cuerpo registra cuando está feliz o registra el dolor el cuerpo? Y cuando está feliz no registra nada. Ah, eso me gustó. Y nos vamos con esa pregunta que te destruye la cabeza. ¡Vien para el lunes! No, yo registro la felicidad, te juro. A Nacho lo arruinaste. No, a Nacho se quedó componiendo una respuesta. Yo sé que estás pensando. No, no, yo sí estaba pensando, porque estaba pensando en tu respuesta. Y que te das cuenta el día 7 que fuiste feliz. Me parece una pregunta re válida. No, no, no. Yo soy feliz cuando 7 días seguidos y todos los demás días, entonces no, fuiste feliz. Estás solo siendo feliz el séptimo y el otro día. Está contando como un pelotudo. Disfrutá pelotudo. Pero era una cuestión sostenida. No, no, yo lo que digo es, me pongo ese objetivo para lograrlo. Pero en el durante es aprender a disfrutar de ese durante, de ese lunes, de ese martes, de ese miércoles y entender que estás en esa. Y bueno, casi caes. Es buena la pregunta porque es importante que la felicidad no sea solo en retrospectiva. Perfecto. Es importante que la felicidad no sea, uy, qué felices éramos si no lo sabíamos. Es que eso no es felicidad. Es decir, ¿fui feliz la semana pasada y no lo viviste esa semana pasada? Tal vez lo fuiste. El tema es que no sé, o sea, el problema es cuando la felicidad es solamente la frase éramos felices, esta frase que es tan linda, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Decía que para mí si no te das cuenta que estás siendo feliz, no sé qué tanto te sirve esa felicidad. ¿Entendés? Ser feliz sin darte cuenta es ser feliz de algo. ¿Vos registrás cada momento de ser feliz? No, no digo ese ejemplo de nadie que está bien. No, no, pero digo. Seguramente no, pero son esas felicidades que cuando retomo y digo, ahí estaba re feliz y al no haberme dado cuenta en el momento, me digo que lo dejé pasar, claro. Yo creo que lo rehago y vos lo recomiendo. Cuando te das cuenta que la estás pasando bien, porque tal vez es medio evidente lo que yo digo, porque no es que lo hago en todos los momentos, pero abstraerte un toque de la situación y te das cuenta y ahí sí registra la felicidad. Pará, yo hago lo mismo. Tipo, viviéndote, pasando la vida, comiendo algo rico. Sí, pero enseguida cierra banana. Es hermoso. Yo lo digo, lo digo al universo. Claro, yo también. Bien, perfecto. Como que digo, recuerden que en este momento estoy siendo feliz. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Y el universo de arriba hace como... ¿Quién es eso? ¿Quién es eso, Mumi? ¿Quién te conoce? Sí, espectacular. Chicos, gracias. Hermoso siempre. Eyo, Molnarsky, ahí lo pueden seguir. Y Mumi, gracias por venir a más. No, eso es capaz. Qué gracia. La próxima. ¿La pasaste bien? Muy bien, como siempre. Me divertí mucho. Espectacular. Mañana vuelve Flor. Mañana vuelve Flor. ¿Volverá con historias? Ay, ojalá. Muchas. Mañana vendrán el chiste un poquito más arriba. Ojalá. Ojalá. Capaz que sí o capaz que no. Esperemos que sí. Hubo una sugerencia en los ojos. Nos vemos mañana, amigos. Gracias a todos. Y hasta mañana. Chao. Chao, chicos. Chao.